CICE Argentina tiene 10 años en el mercado chaqueño y está ingresando al mercado de otras provincias gracias a la respuesta de los clientes en cuanto a los servicios tecnológicos que hoy en día ya la gente espera un poquito más y un poquito más respecto a cada uno de los servicios que las empresas pueden brindar. CICE Argentina es una empresa de servicios tecnológicos vinculados a la seguridad electrónica CICE prestan servicios de monitoreo de alarmas domiciliarias de cercos homologados o sea, son cercos que están homologados legalmente presta servicios de instalación y soporte de control de acceso de edificios videoverificación, es decir, se integra la seguridad de un domicilio, un edificio, una locación se integra el circuito cerrado de televisión es decir, con las cámaras se integra a los componentes de la alarma y la protección adicional de un cerco eléctrico y si nosotros queremos hablar de una solución integral hacemos control de acceso. Para el directorio de CICE surgió la posibilidad de aportar a la sociedad tanto a los ciudadanos chaqueños como a los correntinos un servicio totalmente gratuito de acceder a las cámaras en vivo del puente, la bajada del puente, es decir, tanto desde Chaco como de Corrientes y en un convenio con la municipalidad de Corrientes se agregaron otras cámaras que permiten ver la playa Arasatí y hasta la avenida Chacabuco.